Él pueda continuar contribuyendo en la construcción de un país mejor. Así que realmente muy contento y te agradezco, Arnoldo, la posibilidad de venir a tu casa, compartir con tu señora, con tu familia, y también ponerme a tu disposición para que este proceso sea lo más constructivo posible. Tenemos la intención de que todos los estamentos políticos, desde la conformación de la Junta de Gobierno que va a asumir el próximo martes, y los cuerpos colegiados, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, las bancadas de las juntas municipales se puedan integrar, que haya bancadas unificadas, bancadas del Partido Colorado, respetando nuestras diferencias. Todos queremos que haya tolerancia, todos queremos que haya un ámbito positivo de discusión, donde cada uno pueda expresar sus posiciones. Todos podemos contribuir, yo creo que ese es el gran valor que tiene el Partido Colorado, con 2.600.000 afiliados, y a partir de ahí poder tomar posiciones y decisiones políticas en el beneficio de toda la ciudadanía. Un Partido Colorado al servicio de todos los paraguayos. Ese es nuestro gran anhelo. Muchísimas gracias, Arnoldo. ¿De qué manera Rondo Gil va a colaborar? Gracias, Santiago Peña, por visitarnos.